Lo pintó. El billete de 10 pesos, que mirá lo que es. Ah, qué genialidad. Para mí tiene que ser el próximo decreto del presidente Alberto Fernández, que incorpore a Messi en los billetes. Es una buena esa, porque hay mucha objeción con el tema de que hay tanto billete por la inflación, por la devaluación, que tendría que salir un billete de alta denominación. Es una gran oportunidad mundial, ¿no? En algún momento, charla de café, de sobremesa, se planteaba billete, ya te queda chico el de mil, porque el de mil es casi como el de cien de antes a los valores que manejas hoy. ¿Por qué no uno de 10 mil con Maradona? El Diego. Bueno, ahora se suma a Messi, que encima coronó en el medio. Muchos lo pensaron también a partir de la muerte de Maradona, pero ahora también hay otro 10 que, ¿cómo lo homenajeamos? ¿Queda algo para hacer? Mauro Marcos es quien pintó esta belleza, este billete de 10 pesos, que ya estamos elevando que sea considerado para entrar allí a lo que es el repertorio de billetes nacionales. Mauro, y lo loco de toda esta historia es que te lo quisieron cobrar por, te lo quisieron comprar, ahora vos me vas a contar por cuánto, y vos dijiste que no, porque se lo querés dar a él. ¿Es así? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, a ti. ¿Cuánto te ofrecieron por ese billete? Bueno, lo que dije en todas partes fue de 60.000, pero después de eso todavía me ofrecieron más, así que se elevó mucho. ¿Más cuánto? Pero igual, o sea, dijiste que no. ¿Más cuánto? Por ejemplo, al otro día me ofreció un señor, me puso 100.000, y ayer me pusieron 200. ¡Guau! ¿Y dijiste que no de vuelta? Claro que no. ¿Lo tenés ahí a mano el billete? Sí. Tengo los dos que, por ejemplo, este, que sería el que pinté y se hizo viral. ¡Uy, qué bueno que está! ¡Qué bueno! Está buenísimo, Mauro. Sí. Sería el que no está a la venta. Ajá. Y bueno, y acá, y este el otro, que todavía me falta terminar. No. Ah, uy, qué lindo. Bueno, este sí lo voy a ofrecer cuando lo terminé, pero el primero no, digamos. ¿Con quién tenemos que hablar para que esto se oficialice? Sí. Ibañez. La Casa de la Moneda, el Banco Central. Llamamos al Central, ¿qué hacemos con esto? Escúchame, y cuando te dijeron, bueno, pensalo bien, yo tengo 200.000 pesos, ahí no se te... ¿no? ¿No tambaleaste un poquito la firmeza? No, porque ya estoy decidido con el primero que no. Si el segundo me quisiera hacer eso por el que estaba haciendo la copa, bueno, acepto, digamos, pero el primero no. Claro, claro, claro. ¿Y cómo se lo vas a hacer llegar a Messi? Si alguien se contactó con vos, porque es divino el billete. Claro, por ahora pienso en dejarle un mensaje, porque ya en sí, en principal, nunca tuve tipo esa idea de querer hacérselo llegar, hasta que se me hizo viral y mucha gente empezó a decir como que se lo dé y que me caga lo posible como para contactarme, así que ahora sí estoy pensando en dejarle un mensaje, y bueno, si algún día lo ve, súper feliz, digamos. Claro. Bueno, ahora quizás por las redes sociales, viste, todo es posible. Ahora, ¿cuál es la técnica, Mauro? ¿Cómo es que intervenís de esta manera los billetes? Vos, es maravilloso el nivel de detalle aparte que tiene. ¿Con qué lo haces? Sí, lo hago todo con acrílicos. Lo primero que hago es darle como tres o cuatro capas de pintura blanca, porque como el billete es medio viejito, tengo que darle algo liso para que cuando pinte con los colores se vean bien. Claro. Así que eso hago y después los pinto con pinceles que se llaman liner, que son súper finitos. Y bueno, todo está hecho con acrílico, así que no hay nada de lapi, ni marcador, ni nada por los pelitos y esas cosas, todo lo hice con pinceles. Impresionante. ¿Cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, a hacer eso? ¿Un trabajo de cuánto es? Claro, y por ejemplo el de Messi me llevó casi todo el Mundial, por lo que venía haciendo otras cosas y no me daba todo el tiempo como para hacerlo días seguidos. Pero ya en sí creo que, porque hice otros más, me lleva más o menos de una semana a diez días hacerlo. Mirá. Hice como cuatro o cinco horas por día. Impresionante. ¿Tenés más billetes ahí, Mauro? Sí. A ver, ¿qué nos vas a mostrar? ¿Quién es? Ella fue la primera, de María Becerra. Ah, mirá. Sí. Bueno, ella fue la primera y fue también una de las primeras que se me hizo viral, porque ella lo vio, me comentó el video y compartió el video en su historia, así que con eso comencé. Después hice otros cantantes, pero no fue tanto la viralización como en el primero, y con lo de Messi fue todavía mucho más, digamos. Claro. ¿Dónde lo posteaste? ¿En TikTok, en Instagram? En Instagram. En Instagram, donde ella fue y lo vio, pero si no, todo. O sea, ya en principal los videos que yo hacía, los subía todo en TikTok y después me pasé a Instagram. Increíble. Bueno, Mauro, te mandamos un abrazo. Nos encanta el billete ese. Ojalá que llegue a destino. Hay que promoverlo. Sí, hay que promoverlo, tal cual. Gracias, eh. Un abrazo. Gracias a ustedes. Chao.